Bueno, buenas noches, Eugenio, Eugenias, en el último programa del año de Detrás de las Noticias, y en donde vamos a tratar de hacer una pequeña síntesis del año 2021, y en donde voy a arrancar primero como uno de los grandes protagonistas del 2021, fue lamentablemente la pandemia que continuó en la República Argentina y en el mundo, que ha traído mucho dolor a muchas familias jujeñas, a muchos argentinos, y a mucha gente en todo el mundo. Y también trajo la pandemia efectos económicos graves en distintas actividades, fundamentalmente en todo lo que es la actividad que tiene que ver con el turismo, con los restaurantes, con los espectáculos deportivos, con los medios de transporte, en donde recién, a mediados de este año, ha empezado una recuperación lenta, y esperemos que durante el año 2022 nos encontremos con mejores perspectivas de lo que ha ocurrido, aunque no debemos ser tan optimistas como consecuencia de lo que vemos, de lo que está ocurriendo en Europa en el invierno. Por ende, jujeños, jujeñas, algo que he reiterado en distintos programas, nos lavemos las manos, utilicemos alcohol, no se te vacunemos, utilicemos el barbijo, evitemos las grandes aglomeraciones, y contribuyamos entre todos a que podamos tener un 2022 con plena actividad en todos los rubros en la República Argentina, en Jujuy y en el mundo. Otro de los protagonistas fue la economía, ya que no hablar de la economía es ignorar de que la pandemia agravó la economía argentina, pero también hubo una mala praxis en distintos sete gobiernos, yo no voy a echar la culpa solamente a un gobierno, pero lo cierto es que tenemos una inflación que ataca el bolsillo de los sete jujeños, de los argentinos, en donde el peso se ha devaluado, en donde existe una inflación que es un cáncer para todo tipo de actividad, para todo tipo de proyección, y en donde a su vez nos encontramos con una desocupación récord en la República Argentina, con mucha gente desempleada, con muchas empresas que han cerrado, y esperemos que esto se vaya modificando con mayor inteligencia por parte de todos los argentinos, entendiendo que esta situación económica la vamos a salir o la vamos a poder enfrentar si nos unimos todos los argentinos en pos de algunos objetivos que permitan un mejor desarrollo económico de la República Argentina. Argentina. Así que ese gran protagonista que fue la economía, en realidad en el 2021, pasó para los argentinos, realmente provocando mucho deterioro en muchas familias que no tienen trabajo, que no tienen una posibilidad de llevar el PAM a cada una de sus casas. Otro hecho que fue importante, que ocurrió en el 2021, son tres elecciones las que ocurrieron en la provincia de Jujuy. La primera en junio, en donde hubo un rotundo triunfo del partido de gobierno, en donde de los 24 diputados que estaban en juego, 18 se llevó al partido de gobierno, 6 se llevó el frente de todos y lo que nos tiene que traer como elección, esa elección fundamentalmente, es que si el frente de todos va a seguir dividido, como ocurrió en junio, en donde había listas de distintas vertientes justicialistas presentándose, seguramente ese partido o ese frente, en el caso de la provincia de Jujuy, va a seguir achicándose. Por lo tanto, aprendan de los errores que se han cometido, de tal manera de que las distintas vertientes conversen, charlen, sean coherentes y busquen realmente poder presentar un partido sólido, ya que no sirve una democracia en donde hay un solo partido político, es necesario que existan varios partidos políticos que jueguen las elecciones, que jueguen los candidatos, eso le hace bien a la democracia. En las elecciones de septiembre y noviembre, también se tuvo un triunfo importante del partido de gobierno, casi llegó al 50% de los votos, pero se dividieron un diputado para el partido de gobierno, un diputado para el frente de todos y un diputado para la izquierda. Y ese diputado de la izquierda fue el fruto de la bronca, del desencanto de muchos jujeños con la política, ya que si vemos las elecciones del 2019, nos encontraremos que el partido de izquierda sacó 19.000 votos y en el 2021 sacó casi un poquito más de 100.000 votos. Eso también debe llevar a la reflexión de tal manera de que no exista una desconexión o una bronca con la política, de tal manera de que ocurran estos hechos que en realidad son curiosos en la actividad política. Por primera vez, un hombre de la izquierda representa al pueblo de la provincia de Jujuy en la Cámara de Diputados de la Nación. Otro hecho importante que ha ocurrido y que lo tenemos que conversar es que se conformó el nuevo Congreso de la Nación, debutó la semana pasada y debutó de la peor manera, ya que en esa elección, en esa sesión, el partido del presidente Fernández no pudo aprobar su presupuesto. El presupuesto en realidad, como lo dice la palabra, es un estimativo de los ingresos que va a tener un gobierno, de los ingresos que va a tener y de los recursos necesarios, de dónde va a sacar los recursos necesarios para cubrir los déficits presupuestarios que existen en la República Argentina desde hace muchísimo tiempo. En realidad, el gobierno del presidente Fernández ha hecho lo que hace el Ñandú, puso la cabeza en la tierra y el culo en el aire y así le salió la sesión pasada, no dando un presupuesto para el gobierno argentino, por el capricho, por la bronca que algunos dirigentes del frente de todo expresaron, pateando un acuerdo que había de que el presupuesto vuelva a comisión y se trate de eliminar algunos artículos que eran invotables, como es delegar muchísimo las facultades al presidente de la República, lo que está prohibido por la constitución internacional. Es sí una práctica usual, tanto en Jujuy como en la Nación, de delegarle facultades al Poder Ejecutivo para que cambie partidas, pero aquí, en este presupuesto, había una delegación excesiva de facultades y que realmente era razonable lo que ocurrió en la sesión pasada. Otro hecho importante que no lo podemos dejar de lado, hubo elecciones en la Unión Cívica Radical para elegir su presidente. Había hasta días previos dos candidatos. Luego se hizo, a través de la conversación, del diálogo, la elección de un solo candidato y fue elegido nuestro gobernador, el contador Gerardo Morales, a quien lo felicito. Es un orgullo para los jujeños que uno de los partidos tradicionales de la República Argentina sea el presidente, en un momento que realmente es histórico, por cuanto la Unión Cívica Radical y el PRO van a dirimir quién va a ser el candidato a presidente y a vicepresidente en el 2023 por ese sector de la política y, por lo tanto, Gerardo Morales se va a encontrar en una situación realmente excepcional. Estos son sintéticamente los hechos que he querido dar como importantes ocurridos durante el 2021. Desearles a todos los jujeños y jujeñas una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo, que realmente los disfruten con salud y fundamentalmente con dignidad, con esperanza, ya que deben entender que entre todos vamos a salir adelante, debiendo tener a su vez presente de que destacar a un jujeño que ha obtenido un lugar importante en el orden nacional y dicho por quien es vicepresidente segundo del Partido Justicialista, no constituye ningún pecado ni ninguna traición, sino es actuar con inteligencia, es actuar con coherencia de tal manera de que lo que está bien, está bien y lo tenemos que destacar, como también tendremos que destacar lo que esté mal cuando se produzca algún hecho que sea objeto de crítica. Señoras y señores, buenas noches.